Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 349 a 353 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la 1. Avance del capítulo 349 del lunes, 6 de mayo La relación entre Pelayo y Catalina no remonta, pero el conde descubrirá una trampa que le han tendido a ella. Vera constata que Lope no remonta tras su ruptura. El cocinero está tan mal que no puede evitar que hasta el nivel de sus platos empeore. Virtudes parece más integrada que nunca en el palacio, pero eso no evita que Simona siga muy preocupada por su hija. Por petición de cruz, Alonso intenta echar a Ayala de la Promesa, pero la reacción del conde es tan inesperada como humillante. Y Blanca Palomar tiene una idea para solucionar de una vez por todas la tensión entre Jana y Manuel, aunque a ellos podría no gustarles. Avance del capítulo 350 del martes, 7 de mayo Lorenzo descubre que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador. A pesar de las amenazas del capitán, el conde le cuenta la verdad a Catalina. Alonso está furioso con Ayala, pero acuerda con el resto que deben apaciguar las cosas, aunque Martina no parece dispuesta a ello. Candela no consigue que Virtudes le cuente la verdad y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quiere la verdad. La verdad sobre la procedencia del dinero es lo que le cuenta Vera a María Fernández. Y parece que su reconciliación con Lope está más cerca. Diego sigue sin mejorar y Petra intenta malmeter contra Pía, pero Ricardo le para los pies. A la promesa llega Santos, el nuevo Lacayo, hijo de Ricardo, con el que parece no llevarse bien. Jana y Manuel no saben qué decirse, aunque parecen dispuestos a acercar posturas. Avance del capítulo 351 del miércoles, 8 de mayo. La declaración de amor mutua de Ayala y Margarita sorprende a todos los habitantes de la promesa, tanto arriba como abajo. Tras el shock inicial, Cruz ve en esta declaración la posibilidad de que Ayala y Margarita abandonen por fin su palacio. Santos se presenta al resto de los miembros del servicio, mostrándose como una persona altiva y narcisista. De todas las doncellas, se fijará en Vera, a la que regalará más de un piropo. Virtudes se enfrenta violentamente a Candela por haber desenmascarado su mentira delante de su madre. Gracias a la mediación de Blanca Palomar, Jana y Manuel han logrado romper el muro invisible que le separaba. Sin embargo, aún haya algo más que Manuel debe resolver. Vera proclama a los cuatro vientos su reconciliación con Lope mientras que María Fernández empieza a dudar sobre su idoneidad para ser la próxima doncella de la duquesa de Abrontes. Avance del capítulo 352 del jueves, 9 de mayo. Jana cree que las cosas con Manuel van mejor que nunca, pero el heredero sabe que su madre no va a consentir que tenga una relación con ella y busca apoyo en su amiga Blanca. La declaración pública de amor entre Margarita y Ayala afecta a Martina, que se encara con su madre con mayor vehemencia, y recibe una bofetada. Curro se preocupa por ella, pero su acercamiento será visto con reticencia y rencor. Santos, que hace buenas migas con Petra, continúa mostrando demasiado interés en Vera y Lope se enfrenta a él. Candela y Simona siguen preocupadas por Virtudes, que sufre un nuevo ataque. Pelayo, buscando el perdón de Catalina, hace un movimiento muy arriesgado con graves consecuencias y que expondrá sus mentiras ante el Marqués. Avance del capítulo 353 del viernes, 10 de mayo. La revelación de Pelayo ha caído como una bomba en la promesa, pero Catalina hará lo imposible por tratar de retenerlo. Salvador sabe que no puede retener a María Fernández por su nuevo trabajo, lo que hará surgir nuevas inseguridades en él. Como las que empieza a sentir Lope cuando habla con Vera sobre las galanterías que le está dedicando Santos. Simona se entera de que Virtudes tuvo otro ataque. Candela y ella llegarán a la conclusión de que lo que le pasa a la muchacha, tiene que ver con su último viaje. Blanca Palomar decide involucrarse en la vida de su amigo Manuel y lo hará poniéndole las cosas mucho más fáciles para estar con Jana. Y Alonso se entera de algo relacionado con los intereses de Curro que cambiará por completo la situación en Palacio. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida.